Dama Ni fue previsto ni tiene solución Si eso pasó, pasó Y fue por algo no me guardes renglón Si eso pasó, pasó Y fue por algo no me guardes renglón No nos queremos pero todo ha cambiado No estamos juntos pero yo estoy a tu lado Creo que ya nos conocemos demasiado Pa' buscar pistas y nunca estoy acerrado Tú y yo sabemos no nos hemos renunciado Hagamos paso a lo que el corazón ha hablado Porque sin ti no puedo estar sin ti Y aunque otra boca besé De ti no me olvidaré Como irresponsables no miramos el reloj Hasta nuestra cama nos extrañó Si eso pasó, pasó Ni fue previsto ni tiene solución Si eso pasó Fue por algo no te guardo renglón Si eso pasó, pasó Fue por algo no te guardo renglón ¿Qué veis? Dama Si eso pasó Si eso pasó Ay, mira No 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 No